Paraíso, Tabasco, 15 de mayo. Tras destacar la necesidad de diversificar el sistema productivo de este municipio, cuya economía depende en casi 90% de la actividad petrolera, Arturo Núñez consideró que a Pemex debe vérsele como cliente, no como donador e indemnizador, al establecer con la parastatal una relación de proveedor-empresa, en un esquema de ganar-ganar. En el segundo día de su campaña, el candidato de la izquierda tabasqueña sostuvo un encuentro con los sectores productivos de esta demarcación, a quienes expresó la importancia de desarrollar la entidad como si no hubiera petróleo, porque éste se acabará algún día y si no estamos preparados para no ser dependientes de ese energético, cuando eso suceda la situación se pondrá más difícil. En ese sentido, Arturo Núñez propuso impulsar un moderno modelo agroindustrial, al establecer factorías para darle valor agregado a la producción local y regional, así como fortalecer la proveeduría a Pemex, utilizando reformas legales, y gestiones y cabildeo a nivel nacional, a fin de que empresarios locales tengan acceso a contratos de diverso tipo. Vamos a hacer un gobierno de pronta respuesta, pero para ello necesito contar el mayor número de aliados en el Congreso local y en las alcaldías, manifestó el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, quien pidió apoyar a los candidatos a la presidencia de la República, Senaduría, Diputaciones Federales y Locales y Alcaldía. Tenemos con qué y con quién para cumplirle a Paraíso, Tabasco y México, aseguró en presencia de Fernando Mayanz Canabal y Marcos Rosendo Medina Filigrana, candidatos al Senado y a la Diputación Federal, respectivamente. Así como de Bernardo Barrada Ruiz y Carlos José Gil Torres, abanderados a la Alcaldía y Diputación Local.